Bueno, la siguiente conferencia está dirigida por el presidente Radar Consumer Knowledge Group. Él es asesor, consultor y uno de los mejores columnistas de Colombia. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Camilo Herrera. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Primero que todo me quiero presentar después de la presentación tan particular que hicieron mía. Mi nombre es Camilo Herrera Mora, soy el esposo de Paola Cadavid Rojas. El orgullosísimo padre de Valentín Herrera Cadavid. El paciente padre de Enrique Herrera Cadavid. Y el desesperado dueño de Tinto, que es un Beagle de seis meses que tenemos en la casa. La idea de la charla de hoy es contarles a ustedes qué está pasando en marketing y en conceptos nuevos. Sobre todo dar un giro conceptual. Mucho de lo que voy a plantear acá para sus profesores puede ser herético. Qué pena, me trajeron, me aguantan. La idea es compartir. Y la idea es entrar a debates grandes. Hoy el mundo está en este gran debate. Esta es la última publicación que hizo. Quark, que es quizás uno de los centros de conocimiento más grandes de mercadeo en el mundo. Diciendo que los presidentes de las compañías no están confiando en sus directores de mercadeo porque básicamente estos no están generando rentabilidad. Y esa preocupación es global y esa preocupación es un debate muy grande y es si nosotros tenemos que no tener que construir la rentabilidad de la empresa. Entonces, partiendo de ese punto, quiero irme a la tierrita. La tierrita ha cambiado mucho. En los últimos 120 años pasamos de ser una economía absolutamente perdida en el mundo a ser una economía pasando ya a niveles de ingresos altos. O sea, básicamente el ingreso per cápita en Colombia se multiplicó por 4 en 12 años pasando de estrato 3 a estrato 5 de un solo golpe. Eso no lo ha logrado ninguna economía en el mundo. Es una cosa absolutamente especial. Pero esa fiesta, digamos que no la estamos viendo tan espectacular en los últimos meses a nivel de compra de los hogares. Si no fuera por marzo, estaríamos en un freno de la economía absolutamente grande y aún no creemos que la cifra de marzo sea para cantar victoria. De hecho, estamos muy lejos de lo que pasó en 2011 aún y estamos en un momento en que el comprador como tal está encerrado en un temor muy grande de hacer compras en el mercado colombiano. ¿Por qué está metido en ese temor? Bueno, miren este ejercicio que es muy simple. Este es el índice de precios del comercio en Colombia hasta diciembre del año pasado. Es decir, cuánto vale todo lo que vende el comercio, cuál es el precio medio de todo lo que vende el comercio. Si ustedes miran del 99 más o menos hasta el 2003, los precios suben y se empiezan a marcar unos ciclos y unos ciclos y unos ciclos y unos ciclos y unos ciclos hasta que llegamos al dolor de cabeza de 2009 donde la guerra de promociones causó una caída de precios completa. O ya, el estándar de cambios de precios es predecible, se sabe qué va a pasar en el mercado, cuáles son los ciclos. Si yo al comercio le quito vehículos, el ciclo es mucho más feo y se comporta más agresivo. Pero si yo le quito al comercio no solo vehículos, sino alimentos, me lleva una sorpresa absolutamente espantosa. Y es que estamos con los mismos precios a diciembre de este año que los que teníamos a comienzos del 2002. Básicamente en 10 años no han cambiado los precios del comercio. Un traje de Arturo Calle, que lo tenemos medido desde hace mucho tiempo, vale lo mismo hoy que hace 14 años. ¿Por qué? Cantidad de condiciones de mercado, condiciones de consumidor, juegos de marca, descuentos, promociones, importaciones, lo que quieran. Tiene que ver detrás de eso. Entonces, nos tiene que llamar una alerta muy grande porque el comprador cada vez más se está jartando de la guerra de descuentos. Cuando yo hago un descuento para activar mi producto, para activar mi canal, para hacer una cosa ejecutiva y clara, de repente lo hago bien. Pero si todos salen a hacer descuentos al mismo tiempo, el mismo descuento, ¿cuál es el efecto en el mercado? Ninguno. Si todos bajaron de precio y el consumidor no vio que los precios bajaron. Entonces, esto lo presentamos el miércoles en una rueda de prensa, esto es una cosa que no se ha publicado, se va a publicar prontamente, sobre todo a nivel internacional, que es un nuevo indicador que estamos midiendo en Colombia de por qué están comprando los colombianos. Hoy, el 90%, 90 y pico, el 90% de la decisión de compra de un colombiano es absolutamente racional. Es por precio, por ingreso, por stock. Tengo o no tengo, tengo plata para comprar y cuánto vale. 90% de la decisión es eso. Cuando estábamos en la fiesta de compras en 2009, 2010 y 2011, era solamente del 70%, nos cagamos el mercado. ¿Quiénes? Todos los de mercadeo. Porque no tuvimos mayor inteligencia que hacer descuento. O sea, se nos fundió la neurona. No tuvimos capacidad distinta de decirle a la gente, venga que yo soy más barato. Se nos olvidó el tema diferenciales, se nos olvidó el tema de una cantidad de elementos con los que podíamos jugar. Eso nos llevó a que toda la razón de compra en Colombia hoy sea racional. Ustedes mayormente son estudiantes de este mundo, ¿por qué les traigo números? ¿Por qué los aburro con estas vainas tan pesadas? Que lo que viene en marketing en el mundo es que marketing se va a tomar el poder de las organizaciones. Y marquetero, que no entienda que el marketing es una ciencia social, y marquetero que no entienda que esto es con números, olvídese. Lo van a ir desplazando en la organización a una velocidad gigantesca. Acostúmbrense a las mediciones. Acostúmbrense a entender cifras. Acostúmbrense a interpretar. Si no son buenos para interpretar gráficas, dedíquense a jugar pichonari con sus amigos hasta que le cojan el tiro. Pero hagan algo. Si no aprendemos a interpretar el mercado, nos vamos a quedar atrás. Cuando le preguntamos al comprador, ya no desde econometría, sino al comprador de frente, oiga, ¿usted por qué compra las vainas? 75% porque me toca y 24% porque quiero. Casi que el mismo comportamiento de la otra gráfica, que es una gráfica mucho más robusta y mucho más técnica. Entonces le preguntamos a esa gente, oiga, ¿usted por qué compró lo que compró? Por antojo. Cuando fue el boom, la gente era antojada, ahorita la gente no es antojada. Por calidad. Cuando fue el boom, la gente compraba calidad, ya no compra calidad porque está comprando precio. Por costumbre. Pues la costumbre se mantiene inevitablemente. Por gusto. Hay un componente. Y por necesidad, hay otro componente. Básicamente, cuando la gente me dice, yo compré algo por antojo, es esa forma en que mi segundo cerebro no tiene cómo comunicarle al encuestador y a nadie, oiga, es que yo quería esa vaina. Entonces, el antojo al final termina no siendo la palabra antojo, sino es simplemente la emotividad de que yo no puedo verbalizar de ninguna manera que yo quiero tener eso. Es uno de los grandes éxitos de los que son marqueteros del mundo duro. Entonces, quiero hacerles un pequeño test, tipo revista tú, a ver qué tanto saben ustedes de marketing hoy por hoy. Y no de marketing, qué tanto saben de su mercado. Son 10 preguntas muy simples que todas las podemos contestar muy fácil. Entonces, de cada 10 compras que se hacen en Colombia, ¿cuántas se hacen en efectivo? Pueden participar, es la idea, ¿no? Dos, nueve, tres, seis de cada 10. Pero el valor del efectivo en la compra de los hogares es del 88%. Este es un país de efectivo. La tarjeta de crédito no ha cogido pista. Va cogiendo, pero no ha cogido pista. Segunda pregunta. ¿Cuántos colombianos tienen tarjeta de crédito? El número de colombianos. Casi le perdió. Sí, fue alguien que tiene el dato. 5.7. ¿Por qué 5.7 si hay 10.600.000 tarjetas emitidas? Porque uno tiene de a 12 a 3 tarjetas de crédito. El que cae en una le clavan más. El combo del banco siempre viene con dos tarjetas. Entonces, siempre le van a colocar uno más. Pero eso significa que mi penetración bancaria, por lo menos en tarjeta de crédito, que es la que más me permite hacer compras por satisfacción, está muy baja. Tercero. Pregunta absolutamente simple, y estoy seguro que la hicieron aquí cuando hicimos radar la presentación en industrias de moda. ¿Quién paga más cuando compra ropa? ¿El hombre o la mujer? ¿Por qué el hombre? La ropa del hombre es más pesada que la ropa de la mujer. Por lo tanto, vale más. Necesita una densidad más alta, sobre todo por un tema de dolores. Los hombres compramos ropa pesada por calidad. La mujer prefiere comprar ropa liviana para comprar más prendas. Que ustedes compren más ropa no significa que en el momento de compra paguen más que nosotros. El problema es que nosotros vamos dos veces al año, ustedes van 16. Ahí está la diferencia. Cuarto. ¿Cuántas familias tienen carro hoy en Colombia? Solo el 18% de los hogares tienen carro. ¿Uno cree que todo el mundo tiene carro? Si no es verdad. De repente mucha gente en Cali, de repente mucha gente en Bogotá, de repente mucha gente en Medellín tiene carro. Pero en el país, en el mercado al que ustedes van a enfrentar, eso no es tan cierto. En Yopal la cosa no es como tan clara. Y en ciertos sitios. ¿Cuántos televisores hay hoy por hogar? Estamos cerquita de dos. ¿Por qué de dos? ¿Dónde llega el televisor principal a la casa? O al cuarto de los papás, ¿no? ¿Cierto? La última tecnología llega a donde se concentra la familia. El segundo televisor bueno está en el cuarto de los hijos. Y va bajando, bajando, hasta que llega a la cocina o a la finca. El televisor es un activo que no sabemos votar. No tenemos el negocio y cómo hacer con eso. Entonces, el televisor nos muestra unos cambios en el entretenimiento muy importantes en el hogar en Colombia. ¿Cuántas personas nacieron el año pasado en Colombia? Ay, jopucha, aquí me equivoqué. Esto es 2012. ¿Cuántas? Esto para tecnoquímica es clave. 720 mil bebés comprando pañales. Los demográficos, ¿para qué me sirven? No es un numerito mamón que enseñaron a una universidad. Me dice mercados potenciales, dinámicas de mercado, crecimientos orgánicos, crecimientos exponenciales. ¿Hasta dónde puedo moverme? ¿Dónde puedo...? Entender los números no es un juego, es una manera que es clave para nosotros. Séptimo, ¿cuántos hogares se crearon en 2012? O sea, ¿cuánta gente se casó, se arrejuntó? Quieran llamarlo. Más o menos 450 mil hogares. Vuelvo al uso de la información demográfica. Significa venta de neveras, de colchones, de camas, de vivienda, de una cantidad de elementos. Octavo, ¿en cuántos hogares hay consolas de juegos de video? ¿No se arriesgan? Treinta, uy, hijo de pucha. Siete de cada cien. La gente juega es con esta vaina. Las consolas están muriendo a alta velocidad. Hay una gran expansión y para los que son gomosos de esos, les encanta lo que hay, el tema del kinetic y todo lo que... Divino todo lo que se puede hacer. Pero estamos llegando a juegos con portabilidad o vía internet para comunidades globales. Esto está desapareciendo. Noveno, ¿cuánto pesa hoy la deuda en los hogares del total de sus ingresos? Estamos medio endeudados, 20%. Esto fue la primera plana de todos los periódicos ayer por un informe del Banco de la República. Última pregunta fácil. ¿En qué semestre compramos más regalos? Entonces, voy a hacer una pregunta rápida. Por favor, levante la mano los que cumplen años en el primer semestre. ¿Y en el segundo? ¿Se dan cuenta que somos más? Yo soy de diciembre, 1975. Nueve meses atrás era Semana Santa. Mis papás no se pegaron. Carreta. Barranquilla, tasa de natalidad se concentra en un 78% entre octubre y noviembre. Echen de para atrás nueve meses. Carnaval. Cali, de tener una concentración por octubre, me imagino yo, septiembre, octubre, vía Feria Cali. Todos esos elementos nos explican un jurgo de cosas de mercado. No crean que entender mercadeo es sentarse a hacer publicidad o hacer comunicación. Hay que entender todo. Si hay una ciencia que nos va a retar y nos va a joder la vida, se llama mercadeo. ¿Por qué digo esto? Yo llevo en esta pelea varios años. Tanto en Colombia como en el extranjero, en conferencias, en mis clases, en universidades por fuera. Y es, según Kotler, que decimos, es uno de los padres del marketing. El marketing es un proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. O sea, lo asume como un proceso social, por lo menos. La AMA, que es el gran gremio de marketing de los Estados Unidos, de los cuales solo hay cinco miembros colombianos registrados, dice, en el 2007, en la última pelotera de definición en la que se metieron, que es una actividad, que es, qué pena, la actividad de las instituciones y el proceso de crear, comunicar, entregar, intercambiar ofertas que tienen valor para el consumidor, el cliente, los socios y la sociedad en general. Se amplió. Esto lo dice el padre del marketing. Esto lo dice la institución más grande del marketing en el mundo. Y yo soy atrevido por nacimiento. Para mí, mercadeo es una cosa mucho más jodida. Para mí, mercadeo es una ciencia social. Ya somos ciencia. Bájense del bus de que somos una técnica. Si seguimos pensando que somos una técnica, nos van a seguir tratando como unos técnicos y vamos a depender de las vicepresidencias comerciales. Si nos volvemos científicos, si nos volvemos serios, nos tomamos el poder de las compañías. ¿Por qué somos una ciencia? Tenemos un acervo de conocimiento que se puede transmitir que es verificable y que es cuantificable. Por lo tanto, demostrable. Somos una ciencia como tal. Imperfecta y joven para la razón. Segundo, tenemos una responsabilidad que es interpretar las necesidades del consumidor para lograr su bienestar y satisfacerlo eficientemente. O sea, desde marketing tenemos un yunque en el cuello que nos dice, ¿se acuerdan del problema de pobreza y desigualdad? Los economistas no pudieron. Les tocó a ustedes los de marketing. Los economistas, déjenlos allá haciendo tasas de interés. Esa gente no entiende que es una tienda de barrio, no sabe que es un vendedor ambulante, no tiene la más remotera cómo funciona el sistema de catálogo y por qué una mujer vende por catálogo. Entonces, le es absolutamente distante. Él piensa en la marca. Es el momento de que la micro se tome el poder. ¿Quién es el dueño de la micro? El marketer. ¿Para qué vengo a estos debates? Yo quiero mover al marketing en el mundo. Tengo esa arrogancia y ahí de a poquito lo he logrado, pese a que soy bajito, gordito, apretadito, como quieras. Algo he logrado. En eso, una de las cosas que para mí es claro y lo decía muy bien la persona que me presidió hoy, la clave es la marca. Pero es que para mí la marca es algo demasiado ideal. Para mí la marca es la representación abstracta de la promesa de satisfacción que yo le hago a un consumidor. El logo es lo de menos. No digo que tenga que ser malo, pero es que históricamente los logos en Colombia son feos. No hay un logo bonito. Vamos a decir que el logo de Caracol es bonito. No es bonito. ¿El logo de Leonisa es bonito? No. Todas las mujeres usan ropa interior de Leonisa Felices y nos han dado cuenta que es Leonisa. De Leonisa a Tigre esa la diferencia son las rayas. Lo de menos es el logo, lo de menos es el nombre. Es qué hay detrás, qué estoy ofreciendo, cuál es el valor, qué necesidad satisfago, cómo lo hago, cumplo o no cumplo. La marca realmente es un poder absoluto. Ustedes escuchan ciertas cosas, por ejemplo, apellido. Ustedes les dicen, no sé, en este momento apellido. Botero, y uno dice, es un pintor muy famoso, no sé qué, es un ciclista, una buena persona. Los Carvajal, los Nule, todo el mundo echa para atrás. Ya la marca tiene una carga que es absolutamente importante y que explica y hace una cantidad de contenido. Entonces, aquí quiero irme a la teoría de marketing un poquito para atrás para poder llegar a plantearles una idea loca. Todo esto lo han estudiado ustedes por intravenoso. Esto es pirámide de marco. Tengo unas necesidades básicas que yo tengo que solucionar, que se van complejizando en la medida en que se vayan volviendo particulares para cada individuo, paso de necesidades fisiológicas a necesidades de seguridad, a necesidades de identidad, a necesidades de autorrealización que son las que yo mismo me pongo y no me pongo en el sistema. Entonces, primera pregunta grande. ¿Desde marketing podemos crear necesidades? ¿Sí o no? No. Y llévense grabado eso y nada más si quieren salganse ya. No. Las necesidades ya están creadas. Lo que hacemos en marketing, lo que hace la industria es solucionar cada vez de manera más eficiente la necesidad, porque no podemos satisfacerla completamente, con la última tecnología, los nuevos esquemas de innovación y la estética coherente del momento. por eso es que de manera sistemática podemos reproducir y reproducir productos, porque no hemos sido capaces de solucionar las necesidades de la gente. Entonces, en ese proceso identificamos una necesidad, cualquier producto, cualquier vaina, lo que queramos, comunicación, transporte, lo que quieran, sexualidad, lo que se les venga a la cabeza. Tengo la necesidad. ¿Quién tiene la necesidad? La gente. Nosotros trabajamos para la gente. Y la pasión que tenemos de marketing es para ayudar a la gente. No es para decir es que yo soy un marquetero, huevo. No, no. Y venimos a hacer una tarea. ¿Cómo la hacemos? Por medio de una industria. Entonces, cuando vemos que esta persona tiene una necesidad, la industria plantea un producto. Al plantear el producto, le comunicamos al consumidor ese producto y él lo desea. Y nos llegamos a un momento mágico que es el momento de compra. Pero el momento de compra es algo muy chiquito y lo vamos a ver más adelante. Tan pronto uno compra, ¿qué hace después de comprar? Usar el producto, ¿no es cierto? Quizás lo más importante del marketing, consumir. Y tan pronto yo lo consumo, me doy cuenta que esa vaina no me solucionó la necesidad. Me solucionó un pedazo. Pero toda la expectativa que tenía de lo que usted me dijo que me iba a solucionar, no lo hizo. Y segundo, pues mi necesidad es demasiado grande para que usted la pueda solucionar. Pero tranquilos, brinca al empresario y dice, se le tiene, le hago algo mejor. Y uno vuelve y cae en la trampa, vuelve y compra, vuelve y consume y va otra vez. ¿Para qué me sirve este mapita conceptual? Para llegar a explicarles por qué el marketing tiene que tomarse el mundo. Y se lo está tomando, de hecho, pero no voy a entrar a discusiones filosóficas en este momento. Esto es lo que mide la economía, la producción. O sea, que los economistas solo tenemos, porque yo soy doctor en economía, solo tenemos la capacidad de explicar un pedacito de la pirámide. El resto nos queda grandísimo. No podemos. Porque yo quiero comprar algo y el economista no lo entiende. Los economistas planteamos una ecuación hace mucho tiempo que dice, la gente compra por precio, precios relativos, ingresos disponibles y preferencias. ¿Qué es preferencias? No sé. No conozco un solo economista que pueda modelar presidencia. Preferencias. ¿Quién lo hace? Marketing. ¿Quién está cambiando el mundo? Marketing. No los economistas. Economistas estamos en deuda. Entonces, en cifras que les puedo mostrar, porque obviamente como compañía yo no puedo mostrarles todo lo que producimos. Le preguntamos a los colombianos, ¿usted por qué compra? Esta pregunta no puede ser directa, es una pregunta indirecta con unas metodologías un poquito complejas, pero lo que al final nos dice es que seis de cada diez compras son por necesidad y cuatro son por gusto. El único que desequilibra hacia gusto logra hacer vestuario. El vestuario tiene unas características muy especiales, por eso llevo 15 años estudiando la industria del vestuario, me encanta. Es la compra más difícil que uno pueda hacer, el consumo más complejo y tiene la mayor cantidad de marcas y mayor cantidad de unidades ofrecidas. Es el reto máximo del marco. Entonces, eso gráfica no me dice mucho. Pongámoslo un poquito más amplio. Cuando yo compro brillametal es porque me tocó. Si yo compro hilo es porque me tocó. Si yo compro mortadela es porque me tocó. Si yo compro carro hay un componente de gusto pero mayormente porque me tocó. Miren las perlas del colombiano, toallas higiénicas. 37% de las mujeres les encanta comprar toallas higiénicas. ¿Por qué? Parémonos en el marketing. Hablemos desde marketing en Colombia. ¿Qué ha hecho Familia Sáenzuela en Colombia? Uno, educarnos. Es la única compañía en Colombia que vía publicidad educaba al consumidor. Dos, solucionó un problema pero sí una situación que tiene la mujer. Tiene un momento de incomodidad que hay que intentar colaborar. Tendrían unos pañales gigantescos se los redujeron se los redujeron se inventaron el tapón para portabilidad movilidad y tecnología después llegaron las alitas para que el periodo pase volando y paso seguido jabón íntimo que ya superado toalla superado protectores ¿qué más le vendo? Jabón íntimo. Cuando ya la tengo dominada con jabón íntimo ahora le estoy vendiendo unos spray chiquitos de odoración para cuando están en el baño. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de inseguridades y situaciones que ha causado el tema del periodo femenino que muchas compañías han intentado solucionar y la mujer de una u otra manera está agradecida. Imagínense ustedes mujeres por un momento que no existiera todo eso. Complicado. ¿Ya entienden por qué existían las faldas? Ese es el origen de las faldas. Lo cual es que uno tiene que meterse y entender. De ahí para allá pues claro cigarrillo, yogur, blusa de equipe y nusita me encanta. Listo. Vayamos a un caso más puntual del consumidor colombiano. ¿Usted por qué compra agua ardiente? Porque me encanta. Tiene una cantidad de cosas del carajo. ¿Usted por qué compra agua? Porque me toca. ¿No es cierto? Pero miren las dos perlas del marketing en Colombia. Ocho de cada diez colombianos compran cerveza porque les toca. ¿Qué tienen en común Tunja y Barranquilla en 1932? ¿Se les ocurre? Ninguna de las dos ciudades tenía un acueducto y un alcantarillado que permitiera agua potable. El único líquido potable en las dos ciudades era la cerveza. Acostumbramos a las dos principales fuentes de venta de cerveza en Colombia hoy a una carga cultural de que lo único higiénico era tomar cerveza. Como ocurrió en Europa con el vino como ocurrió en muchas zonas lo que está pasando no es solo Colombia y en el mundo entero pasaron esas cargas culturales. Hoy por hoy hay potabilidad y la cerveza sigue porque se convirtió en un compañero de una cantidad de elementos o la excusa perfecta A o B. Por el otro lado yogur siete de cada diez personas en Colombia dice que le gusta comprar yogur. ¿Por qué? Iván López cabeza de mercado de Alpina hace siete años se le paró en frente a Julián Jaramillo presidente de Alpina en ese momento le dijo vamos a dejar de vender yogur. Julián se sentó y le dijo cuénteme el cuento porque las ventas de yogur son el 70% de la compañía. Dijo sí vamos a padecer el yogur y vamos a vender soluciones para el intestino grueso. Voltearon el mercado de un solo golpe. En cuatro años triplicaron el consumo per cápita de yogur en Colombia. Mejoraron la nutrición de los colombianos. Mejoraron todo el tema de retención de sólidos en el cuerpo. Dale un como usted puede estar en este momento que tenés cuidado. ¿Por qué? Porque Iván López es un tipo responsable en lo que es. Ok. Entonces esta pobre señora llega a una góndola oye en cualquier almacén aquí en la 14 en donde quieran y se encuentra esa locura de selección. ¿Por qué? Esas cadenas piensan de la siguiente manera. Hay 4300 marcas en mi góndola 132.000 SKUs mi comprador va una vez al mes y compra por precio. Y nosotros estamos acá pensamos absolutamente distinto. Y es yo no compro más de 400 marcas al mes o no consumo más de 400 marcas al mes. No compro más de 400 productos al mes no toda la capacidad. Todos los días compro, pago algo y mi objetivo es la satisfacción. Entonces hay una brecha en este momento entre comercio y consumidor gigantesco que tenemos que cerrar de una u otra manera o si no simplemente el consumidor va a seguir siendo un agente insatisfecho. ¿Cuándo tenemos que pegar? Coca-Cola planteó esa publicidad en 1932 fue muy famosa la alcanzó a durar tres años tres meses al aire y las mamás la tumbaron a sombreras. Hoy por hoy no hubiera durado que media hora apunta a Twitter y Facebook la destra, ¿cierto? Pero el mensaje de Coca-Cola es cierto y es ¿qué tan temprano es temprano para llegar con un producto a un consumidor? ¿Cuándo tengo que educar al consumidor? ¿Cuándo tengo que marcar la diferencia? ¿Cuándo tengo que definir los gustos gustativos o los gustos auditivos o los gustos olfativos? ¿Cuándo tengo que crear los códigos que él necesita para interactuar en el mundo? Afortunadamente mataron esta publicidad porque en diciembre de ese año salió la publicidad de Navidad de Coca-Cola y básicamente cambió el mundo y se inventó la Navidad que hoy conocemos. Entonces sé que parte de esto para ustedes ya es conocido pero quiero mostrarles una cosa en la que Radar participó un poquito y que se nos hizo espectacular. Nos preguntaron oiga yo tengo un producto yo sí ¿qué producto tiene? Mire mi producto es tan bueno que siempre hay no ha cambiado en toda su historia siempre está fresco y lo más rico es la punta ok ¿qué tiene de malo? es muy grande ok me cambia la figura si lo consumo ensucia si lo como apasionadamente ok y no puedo disfrutarlo todo o sea básicamente el producto es pero el tamaño no y lo más rico es la punta mandamos 14 agencias de investigación al reto más grande de investigación el segundo gran reto de investigación de mercadeo en Colombia y en la mitad del camino apareció un insight de un poder gigantesco que nos solucionó el tema ¿dónde apareció el insight? no desde la arrogancia de la dirección de mercadeo apareció cuando la directora de mercadeo de esa organización entendió que el camino para desarrollar el producto era preguntarle al consumidor final creo que todos conocen el caso y debió haber sido presentado ayer acá por Isabel ¿qué logró Mini Chocorrama? un reto histórico no cambió el producto segundo pasó de 4 puntas a 16 puntas lo más rico del Chocorramo es la punta no hay discusión la mayor concentración de chocolate segundo cabe la lonchera que antes no cabía los niños se lo pueden comer a pequeñas porciones tercero la mujer que no se quiere engordar puede comer su Mini Chocorramo el problema es que el promedio de consumo de las mujeres de Mini Chocorramo llega a 7 en línea un sofisma hoy por hoy este producto volteó el mercado y tiene inclusive aureo contra la pared ¿por qué? porque se hizo innovación ¿y se hizo innovación desde dónde? no desde el cerebro de los marqueteros sino desde la voz del consumidor y de la cultura y eso no ha pasado solamente en Chocorramo los 12 productos históricos de Colombia los 12 productos históricos colombianos han hecho lo mismo se han reinventado de una u otra manera Bombon tiene cuántas variedades ya Furgo el tiempo tiene tiempo portafolio Citi, ADN lo que quieran Papas, Margaritas es un caso espectacular Cumis, Alpina etc ¿cómo se han logrado reinventar? en su gran mayoría porque escuchan al consumidor porque escuchan al mercado entonces todo nos está llevando a que el marketing es de una u otra manera una situación que es completamente sumisa al régimen del consumidor Don Enrique Luque Carulla quizás el marquetero más grande que ha tenido Colombia o el papá de todos los que hemos hecho marketing en Colombia en 1984 le entregaron un producto le dijeron coja este producto ese producto líder del mercado pero sabemos que algo pasa esta era la campaña yo no creo que por promedio de edad ustedes hayan visto esta campaña los que la hayan visto les regalo el recuerdo ahí no tengo audio un osito que pasaba la encontró y le dijo y le dijo así tenga usted conmigo a Margarita y en toda una artista se va a convertir Margarita fuera papá y no hay nada más que hablar Margarita que es famosa en el campo y la ciudad Margarita sabor sensacional un producto tiene que estar muy jodido para que el eslogan del producto sea el atributo del insumo Margarita que buena papá o sea uno tiene que salir a decir que mi papá es buena imagínese el mierdero de papas que había en el mercado en ese momento nadie le creía a la papa para que mi eslogan tenga que ser un atributo y no un beneficio estoy jodido yo tenga que usar el atributo del producto para comunicar estoy colgado entonces Don Enrique que era un genio simplemente un genio dijo ok se quiere que yo cambie eso lo vamos a hacer a mi manera y me aguanta listo dijo mira esto no me importa le voy a cambiar toda la línea de producción para mi este es mi objetivo la satisfacción máxima del consumidor quiero ver niños sonriendo cada vez que coman papas le dijeron listo hágale hizo una investigación absolutamente atípica se llama motivadores inhibidores de compras pero por hoy aún se usa hicieron qualis y trabajos de campo en ese momento la etnografía no era tan fuerte hizo unos desarrollos muy interesantes donde el cliente le dijo mire mantenga el producto mejorelo simplifíquelo hágalo más barato aporte más valor y dele más identidad y Don Enrique le dijo están locos voy a cambiar el producto voy a resolver el problema lo que ustedes no quieran hacer voy a ser amigable con el consumidor voy a ser más caro voy a crear más satisfacciones y voy a segmentar mejor hizo el estudio y encontró tres cosas fundamentales ¿estoy bien? sí ¿conocen esto? un paquete de papas en 1984 para los que se acuerden las papas los chitos los goodies los maicitos y todo lo que reinaba en el mercado en ese momento tenía una ventana transparente uno podía comprar los chitos en la tienda mirar si estaba el chavo del ocho ñoño porque uno ya tenía el chavo del ocho ñoño escoger cuál quería ¿por qué había que poner una ventana en el producto? porque el comprador no creía en la línea de producción la confianza se desarrolla después de la aparición de ISO 9000 que en Colombia entra con mucha fuerza en 1994 antes el comprador no creía en la línea de producción entonces uno de los grandes hallazgos de don Enrique fue el comprador de papas quiere tres baños que la papa está entera que esté fresca y que sea crocante entonces mamey entonces le dijo a los dueños de la compañía oiga vamos a cerrar la ventana de las papas todos brincaron pero hermano le pagamos todas las cosas que le pagamos para que nos diga semejante pendejada que va en contra de todo lo que dijeron sus investigaciones el consumidor tiene que ver que esté entera crocante y fresca Enrique le dice no señor vamos a cerrar la ventana es por una cosa clara vamos a hacer una promesa yo le cierro la ventana porque la papa va a estar completa fresca y entera eso significa que me devuelvo el gramaje del papel de la papa del plástico del empaque lo tenemos que ampliar no podemos volver a hacer paquetes por 24 solo por 12 para que no se rompan las papas el empaquetamiento en cajas de cartón tiene que cambiar el gramaje la cantidad de aire en los camiones para mover la papa por Colombia tiene que tener un crecimiento del 30% de espacio libre la línea de producción debe cambiar de la siguiente manera no solo debemos pasar de papa a pastusa a de 14 sino aumentar el gramaje de la papa de 3 milímetros a 3.7 milímetros para asegurar la promesa el cambio costó cerca de 500 millones de pesos en el 84 hoy por hoy pueden ser 15 mil millones de pesos fácilmente lo que hizo fue una promesa lo que hizo fue desaparecer el concepto de que me toque decir que esto es una buena papa hoy yo creo que nadie discute la calidad de margarita y margarita aprendió tanto el concepto de entender al consumidor que no ha dejado de innovar audio oiga y que tal unas papas margarita con sabor a pizza hey papas margarita está buscando un nuevo sabor y ese que se imaginan margarita lo puede hacer realidad además ganar 100 millones de pesos más el 1% de las utilidades ser los protagonistas de la campaña y bueno llegar a ser muy famosos y es el chef franco basile y su equipo quienes elegirán los finalistas es muy sencillo ingresa a papas margarita.com escribe el sabor que te imaginas que te inspiró tus datos personales y listo que tal unas papas margarita con sabor a pernil papas margarita un sabor para ganar y esto está pasando acá en Colombia no las estoy mostrando el caso Sara Coca-Cola Apple y todo lo que dicen la tierrita ¿sí? aborrajados pepita o sea se puede no estamos diciendo de cosas imposibles pero para hacer cosas de estas tenemos que entender uno que el marketing es una ciencia y que es una vaina seria y que hay que estudiar de todo esto es matemáticas financiera antropología psicología filosofía esto no es solo administración es una cosa absolutamente compleja y segundo una cosa que espero que jamás se les olvide si algún día les logro cambiar la vida con esa frase me iré a la tumba tranquilo acuérdense que la última línea del balance son los resultados de la compañía no el objetivo el objetivo de la compañía es satisfacer las necesidades del consumidor si lo hago bien mis resultados son buenos si lo hago mal mis resultados son malos yo no puedo dejarme caer en la dictadura de las finanzas de la compañía y tener rentabilidades por eficiencias operativas sino tener rentabilidades por valor agregado al consumidor eso tengo que tenerlo perfectamente claro y para tener eso claro les quiero compartir un video que publicó Microsoft en 2005 2006 no me acuerdo que fue un regaño al mundo muy bien dado quiero que cabe muy bien en un foro tan importante como este audio 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 Buenas tardes. 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 simple para partir unas diferencias fundamentales. ¿Cuál es el producto que más usamos los colombianos? ¿No se les ocurre? Internet. ¿Nadie más? ¿Cuál es el producto que ustedes más usan? Celular. La ropa. Por mucho están media hora sin ropa al día, más no, no sean chicaneros. Más de media hora no. Uno está 23 horas y medio vestido. El producto con el que uno más se relaciona todo el día es con la ropa. Lo que pasa es que se la pone 10 minutos y se olvida que se la puso. La ropa le genera una identidad, le genera una cantidad de elementos. Y ahí es cuando uno tiene que entender que los productos lo acompañan a uno todo el día. Pero por alguna razón caímos en una trampa espantosa. Es que para comprarlos nos demoramos poquitito. Comprar ropa se demora más o menos 21 minutos. Y uno la usa todo el día por N cantidad de días. Pero el momento de compra es solo 21 minutos. Y hacemos marketing para vender. Porque nos convirtieron en una herramienta comercial. No nos han dejado ser marqueteros. Somos mercadotecnólogos. Somos una técnica. Y tenemos que salir de ahí. Para salir de ahí tenemos que entender claramente la diferencia entre consumo y compra. Que parece evidente, pero la gente lo olvida. Que se compra mucho y se usa poco. Los zapatos de mujeres. Les encanta comprar. No lo usan casi nunca. Que se compra poco o relativamente medio y se usa mucho. El reloj de hombre. A los hombres nos quitaron la combarta, las malcornas, el pizacorbatas, todo. Y nos quedamos con el reloj como joya. No tenemos más joyas. Que se compra mucho y se vende. Que se compra mucho y se consume mucho. Fácil. Que no, que se compra de manera, digamos que relativamente medio y se consume muy poco. La medicina prepagada. ¿Cuál es uno mitad a mitad? Los libros académicos. Que se compra con muy baja frecuencia, una frecuencia media, pero se usa siempre. La ropa. Que se compra muy poco y se usa nunca. La finca. No la compra nunca, no va nunca. Que compra uno muy poco y lo usa medianamente. El gimnasio. Miren, les juro, el gimnasio baja, si uno va al gimnasio uno baja de peso. Pero hay dos promesas de valor fundamentales en el gimnasio. Uno, usted tiene que ir. Y dos, tiene que ir a hacer ejercicio. Si no las cumple, no baja de peso. ¿Qué compra uno poco y consume mucho? El carro. Este mapita le permite a uno entender, que realmente es un juego académico. Le permite a uno entender, sobre todo en los de mayor consumo, que tan pronto yo compro un bien, el producto deja de ser un bien y se convierte en un servicio. El jamón me alimenta, me alimenta la ropa, me, bueno, cumple la pirámide completa. Además, me viste y me identifica. Los vehículos también, cualquier tipo de carro, moto, me moviliza y me genera identidad. El producto tan pronto llega al consumidor, se convierte en un servicio. Entonces, es clave que entendamos que este es el comprador. Dos mujeres sentadas en un centro comercial acá, en un centro de chipichapi, en Plaza Mayor, donde quieran, agarradas por un par de caminos. ¿Qué hace tomar la decisión de comprar una camisa? Me gusta, el color me funciona, la textura, la tela, la iluminación, el descuento, la marca, la vendedora, que había cola, que no había cola, que está, una cantidad de elementos en torno a la compra. Ustedes compran su blusa, niña, son felices con su blusa. No aguantan al día siguiente y la ponen. Espero que la hayan lavado primero, porque esa discusión no la voy a tener acá. Listo. Ahí la ponen. Al mes siguiente, esta góndola de compra de ropa no va a ser la misma. Su verdadera góndola es esta. Entonces, llegan a su clóset, abren las puertas y dicen, ¿qué me pongo hoy? Ahí ya no hay vendedora, ahí ya no hay impulsadora, ahí ya no hay precio, ahí ya no hay iluminación, no hay ejecución de CAPE. Las cuatro veces fueron pa'l carajo. Aquí está el marketing vivo. ¿Yo por qué escogí esta blusa y no esta? ¿Por qué prefiero esta blusa? Porque esta blusa me cumplió. Me hizo una promesa y me la cumplió. Y siempre voy a intentar tenerla. Hago mercado. Ustedes hacen mercado en su casa. Domingo 3 de la tarde, aguacero, porque en Cali siempre llueve. Aguacero. Se van para la cocina y abren la alacena, o como lo llamen ustedes. Pa. Todos los snacks que están ahí, usted los escogió. ¿Cuál coge? Ese es ajá, el precio. Se acabó el precio. Se acabó la plaza. Lo que tiene que vivir es una promesa que yo cumplí. Y ahí es cuando nosotros los marqueteros estamos llamados a hacer la tarea. Entonces, yo tengo tres objetivos claros en el mercado. Le vendo a mi cliente, digamos que yo soy consumo masivo, le vendo a una cadena. Alguien le compra la cadena y alguien va a consumir el producto. No siempre el comprador y el consumidor son el mismo. Eso es claro, ¿no es cierto? ¿Cómo le vendo al cliente? Mi plan de venta. Una pirámide de ventas, un sistema de descuento, es un pack, todo lo que uno aprende en la carrera. ¿Cómo le vendo al comprador? Chopper marketing. Ciencia por medio de la cual la persona está en frente de la góndola y se lleva o se lleva el producto. ¿No es cierto? ¿Cómo le vendo al consumidor? Si no hay transacción por medio de mercados. Para eso estamos. Para construir una promesa, para hacer los custodios de la marca, para hacer la compañía rentable, pero sobre todo para satisfacer al consumidor. Para eso estamos. Estamos para ser vicepresidentes de la compañía, no para ser gerentes debajo de un director, debajo de un vicepresidente comercial. No. Y si nos dejamos seguir metiendo los dedos en la boca, nos sobamos. Estamos para ser los estrategas de la organización. Y en el mundo entero así es, desafortunadamente en Colombia falta mucho para que eso pase. ¿Qué quiere mi cliente? Plata. Es una relación costo-beneficio. ¿Qué quiere el comprador? Que se le cumpla. Una garantía. Y garantía no es el papelito, una garantía. ¿Qué quiere el consumidor? Satisfacción. ¿Yo tengo esto claro? Puedo hacer un plan de marca. Entonces, les hago una pregunta rápida. Si mañana es el concierto del artista que a ustedes más les gusta y la entrada al concierto de ese artista vale exactamente lo mismo que el disco de ese artista o el CD o el Blu-ray, lo que sea de tecnología. ¿Ustedes qué harían? Bueno, levante la mano los que irían al concierto. Levante la mano los que comprarían el CD. Levante la mano los que no comprarían ninguno de los dos. Ok. Estadística. Estos son datos colombianos. A más joven, más concierto. A más viejo, más CD. A más viejo, ninguno de las anteriores. O sea, su abuelo no se va a meter en ese problema, su papá quiere el CD para escucharlo un millón de veces y a usted nadie le va a quitar lo bailado. Es simple, es fácil, es entendible. ¿Por qué? Pasamos de un marketing de producto a un marketing de experiencia. Y eso es lógico y una dinámica que está ocurriendo desde más o menos el 64, que es como el origen del marketing. Entonces, pensemos un minuto en producto. Isaac Asimov escribió un libro en 1936, estupendo, que tuvo una película espantosa que se llamó Yo Roboto. Pero bueno, siempre Hollywood nos hace las maldades. Y Asimov pensó desde el 30 y pico que esos robots van a ser un dolor de cabeza. Pongámosle moral. Entonces, primera regla que tiene que tener un robot grabado en su sistema. Un robot no puede hacer daño a ningún ser humano o por inacción permitir que un ser humano se haga daño. O sea, si un robot le va a pegar a un humano, no puede. Pero si se está cayendo un muro, va a salvar al humano. Dos, un robot debe de ser las órdenes de todo ser humano a menos de que esté en conflicto con la primera ley. Robot, mátame. No puedo. No te puedo matar. Maltrátame. No puedo. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que ésta no entre en conflicto con las leyes anteriores. Está dispuesto a dar su vida por un ser humano, pero no lo contrario. En un momento de esos que tiene uno de lucidez, me dio por cambiar las palabras. Y se me arregló todo el fenómeno de innovación. Un producto no puede hacer daño a ningún ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño, sino el producto no sirve. Segundo, un producto debe satisfacer las necesidades de los seres humanos sin entrar en conflicto con la ley anterior. Y un producto debe defenderse solito sin entrar en conflicto con las leyes anteriores. El producto al final es el conducto por el medio al cual yo entrego la promesa. Entonces, yo puedo hacer cualquier tipo de producto, el que quiera. El objetivo siempre es el mismo. Y el objetivo de cualquier organización en el mundo es el mismo. Satisfacer al consumidor. Todos tenemos el mismo objetivo en cualquier organización. Entonces, para entender esto un poquito más, yo desarrollé la metodología del cubo de gestión de consumidores. ¿Qué es el cubo? El cubo es un cubo. No tiene demasiada ciencia. Primero, lo que uno tiene que identificar es la necesidad que el producto va a solucionar. Esa necesidad es una ausencia que tenemos todos y que está siempre en nuestra vida. Es un 100% de tiempo en nuestra vida. ¿Cómo voy a solucionar esa necesidad? Por medio de un producto. El producto va a ser el conducto, va a ser el medio físico, va a ser, bueno, o abstracto en caso de que sea un servicio. Por el que voy a empezar a solucionar esa necesidad que tiene la persona. Insisto, trabajamos para personas. El problema es que el producto es estático en sí mismo porque no tiene componentes de diferenciación ni tiene componentes de valor. El producto puede tener lo mejor del mundo, pero al final termina siendo lo mismo. Entonces, yo tengo que hacer una promesa al consumidor. Y esa promesa es lo que llamamos más. Yo le hago una promesa de que voy a hacer esto y siempre va a ser así. Esa promesa tiene una estética coherente, tiene una narrativa en el tiempo, tiene consistencia, tiene todas las sedes vinculadas que tiene que tener. Y la marca, el producto y la necesidad se juntan en un momento o tiempo, que se llama compra. Pero aquí hay un dato clave. La compra es solamente el 5% de sus vidas. Nunca se olviden de esa frase. Ustedes, el 5% de su vida hacen compras y el 100% de su vida ustedes consumen. Entonces, la compra, si bien es absolutamente importante porque es el momento ejecutivo comercial, no me dice nada. Es acá cuando el marketing vive. Cuando el producto se va con la persona, cumple la promesa, se modifica y cambia, permite que el consumidor lo modifique para que sea único y autónomo con la persona. Y se ve todo el fenómeno que uno puede de verdad hacer sonreír a la gente. Finalmente hay una cosa en la que el marketing se olvidó de trabajar, que es la eliminación. La eliminación es absolutamente clave, poder botar un producto. Entonces, ustedes van a decir, ah, pero es que la eliminación de una chocolatina jet, pues es lo más fácil del mundo, eso es orgánico, sale. ¿Sí? ¿Cuántas niñas acá tienen guardado un papel de chocolatina jet? Porque se lo regaló él. Y los hombres sabemos perfectamente cuál es la tasa interna de retorno de una chocolatina jet bien entregada. La tenemos perfectamente clara. Y lo usamos divinamente. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo el ciclo de vida de producto, necesidad identificada, venta del producto, consumo del mismo y eliminación. Y simplemente le metí la industria. Y tengo un mecanismo de diseño de plan de mercado, tengo un mecanismo de planeación de marketing, tengo un mecanismo de innovación que es absolutamente simple, porque parte donde debe partir, de la persona y del consumidor. Entonces, estos se los han metido intravenosos. Y el mundo entero ya no tiene resultado. ¿Por qué? Porque uno ya no habla de productos, sino de carencias. Uno ya no habla de precios, sino de capacidad de compra. Uno ya no habla de plaza o lugar, sino de conveniencia. Uno ya no habla de publicidad y promoción, sino de conversación. Porque el mundo pasó de un mundo de market share a un mundo de pocket share. ¿A qué me refiero? Ya la pelea no es cuál es mi cuota en el mercado, sino cuál es el esfuerzo que tiene que hacer mi comprador para comprarme. El tema ya es la fortability. El tema es que comprendemos que el comprador hoy compra más de 450 bienes al mes y que la compra de todo producto significa el sacrificio de otro producto. O sea, que mi competencia no es mi competidor. La competencia de Coca-Cola no es Pepsi. La competencia de Coca-Cola es si la persona cogió o no cogió mío ese día. Si cogió mío, no pudo comprar Coca-Cola. El mercado ya es más grande. Uno no puede, como marquetero, pensar en un sinichito cerrado de yo voy a hacer solamente esto. Esto no existe. Como lo decía perfectamente la persona que habló antes que yo, el mundo se abrió, se acabaron las fronteras. Olvídense de los límites. Entonces, pasamos de market share. Usted le pregunta a cualquier compañía en Colombia, oye, ¿cuál es su market share? El tipo dice, el 30%. Oiga, lo felicito. ¿Y su share de categoría? Ah, creo que es del 5. ¿Qué es categoría? Digamos bebida. Ah, sí, el 5. ¿Y en la tienda cuánto pesa usted? No, ni idea. Yo no sé cuánto pesa en la tienda. ¿Y en el bolsillo de su consumidor? Ni idea. No tengo la más remota idea cuánto pesa en el bolsillo de mi consumidor. Que estamos acostumbrados a medirnos de manera comercial. Por lo tanto, lo importante es la medición comercial y no la medición de consumidor. Lo cual, al final, va a ser un dolor de cabeza. Inevitablemente. Entonces, estas son las tres generaciones en Colombia de consumidor. Son muy claras. La generación café, mayor de 45 años. Imaginen una persona de 45 años, 60, que ustedes quieran mucho. Se viste de café. Su casa tiene muebles cafés. El carro era café. Tiene un saquito café que nadie ha podido botar. No arranca el día sin tomarse un café. Son cafés. Estamos los grises de 25 a 45 años, que para nosotros todo es gris. No solo en paleta de colores, sino somos incapaces de tomar decisiones. Son absolutamente relativos. O sea, nos decimos católicos, no vamos a misa, hay una cantidad de cosas de esas. Y después vienen ustedes, que son básicamente un semáforo en verde que no los detiene nadie. A esas tres generaciones que tienen razonamientos de compra completamente distintos, las manejaron distinto. A los cafés, como no había casi productos en el mercado, los segmentaron por precio. A los grises, como no tienen capacidad de definición y decisión, los manejaron con la marca, pero la marca entendía como una cosa aspiracional para tener. Entonces, ¿cuál es la marca libertad? Todos se van para allá. Que no tenemos capacidad de definición, somos medio tarados. Entonces, el market share funciona perfectamente. Con ustedes, eso no aplica. Hay que trabajarlos con decisión de bolsillo. Si ustedes una marca les incumple, ustedes la castigan. Ustedes tienen una selección de marcas tan amplia que pueden volver pedazos a cualquier director de mercadeo. Y tienen un conocimiento del producto muy superior al de los grises y al de los cafés. ¿Cómo funcionaba el mercado? A los cafés les tocó fácil. Las reglas eran de oferta. La oferta hacía push y metía producto. ¿Se vende este carro o este carro? Escoja. Quiero otro. ¿Se vende este carro o este carro? No joda. No más. Ok, no puedo. A los grises, ¿cómo nos tocó? Ya empezamos. Empezó la competencia. Salieron marcas, salieron opciones, salieron cosas. Pero pasó un fenómeno muy interesante. Y es que el mercado empezó a perder el poder porque cada vez había más competidores. Pero aún podían jugar vía marketing una opción de selección. Y les toca a ustedes que ustedes, les doy un dato simple. Hace 15 años en Colombia había 7 marcas de carro en Colombia. Hoy hay 57. Ustedes pueden escoger entre marcas de carro. Yo no pude. Entonces, pasamos de poder de oferta, poder de mercado, a que el poder lo tienen ustedes. Y si el poder lo tienen ustedes, el marketing no puede ser el mismo. Simplemente o lo cambiamos o nos cambian. Entonces, pasamos de aplicar políticas de ventas, a aplicar marketing, a lo que se nos viene de frente, que es algo que parece que se va a llamar consumidor. Que es la ejecución, de entrega de valor y satisfacción al consumidor final, por medio de un producto y una oferta de valor clara. El consumidor está mandando al mercado. El consumidor es el que tiene el poder. El consumidor es el que está haciendo ahorita el stakeholder más importante de la organización. Entonces, como último resumen, dos elementos fundamentales. Lo más importante hoy para el ser humano es el tiempo. Todo tiene que ver con tiempo. Si ustedes van a un restaurante a almorzar es porque les da mamera cocinar y eso les quita tres horas o dos horas a hacer el almuerzo, entonces prefieren comprarlo hecho. Pero para comprar el almuerzo lo pagan con horas hombre de trabajo o con horas hijo de estudio. Yo no sé en qué nivel de salario estén ustedes. Y con eso pagan, pero todo es tiempo. Entonces, el marketing, si a mí me tocara pedirles un favor, hagan que la gente deje de perder tiempo. Básicamente hagamos que desde el marketing podamos transformar los segundos en momentos. Si transformamos los segundos en momentos, la gente no solo perdió el tiempo, sino que tuvo experiencias positivas. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? 2013 es un año duro para el mercado. Absolutamente duro para el mercado. Pensamos que iba a ser el año del marketing. Y lo que realmente está pasando es que es el año del marketing. Están tan agarradas las compañías, sobre todo a nivel de promociones, que están destrozando el mercado. El primer Q fue espantoso. Es el peor Q que hemos visto en por lo menos 15 años. Todo el comercio está asustado. Todo el mundo está preocupado. No se sabe cómo se adelantan la economía. Y la única creatividad es bajar, hagamos descuento. Eso no tiene sentido. Necesitamos que personas como ustedes salgan rápido a la vida laboral y nos regalen un smart. Ideas. Propuestas. Hagan cosas distintas. Es que mañana voy a bajar de precio. No, diga todo lo contrario. En dos semanas subimos los precios. ¿Qué hace la gente ante eso? Sale a comprar. Las ideas están. Las podemos tener y las podemos ejecutar. Pasemos del marketing al marketing. Transformemos segundos en momentos. Pongamos en el foco la discusión al consumidor y nunca se nos olvide que el objetivo de la compañía es el consumidor. Y los resultados son simplemente el resultado de haber cumplido esa promesa. Ahora sí vuelvo y me presento. Mi nombre es Camilo Herrera Mora. Soy el presidente de Radar Consumer Knowledge Group, única multinacional de investigación en Colombia con presencia en 17 países. Soy profesor de posgrado en las principales universidades de Colombia y único profesor colombiano a nivel de lectura, como estoy avanzando, en Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Soy un apasionado del mercadeo. Soy un creyente del consumidor. Y lo único que quería hacer hoy con ustedes es compartir lo que he aprendido en 15 años de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Camilo. En nombre de Sinergia Díaz queremos darte este reconocimiento. Gracias. Le damos las gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.